La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Días que sucede entre ustedes Y le hace observaciones Le dice como es posible que haya estas palabras entre ustedes Y ninguno intervienta con esta persona A decirle mira que estas equivocando Y lo dejan pasar Le llama la atención Dicen no es posible la comunidad cristiana Es verdad Claramente Que hay que hacerlo para construir Recuerden las tres preguntas del sabio Cuando el discípulo dice Maestro has sabido que Es penogrado Lo que me vas a decir Es verdad Has podido verificarlo O es algo que te han comentado Pero que tu no has verificado Si es cierto Si es verdad Lo que te han comentado Pero si No estás seguro que es verdad No es seguro No es seguro No es seguro Y si es verdad Antes de no es seguro Preguntate Es que lo llamas antes Si A mí me sirve y me llaman Porque si a mí no me sirve No me ayuda Entonces ¿Por qué me lo vas a decir? Y Si piensas que me sirve y me ayuda Entonces Si podrías decírmelo Pero pregúntate Que esto te Me puede servir y me ayuda Yo tengo la capacidad Yo tengo la capacidad de entenderlo Y de asomirlo Porque si no tengo la capacidad De entenderlo Entonces ¿Por qué no lo vas a decir? Esta es la sabiduría Ya es un cuento Pero que nos da la indicación De la sabiduría Que hay que proceder En esta lógica De la fraternidad Que se construye Y es interesante De la primera lectura Que dice Jesús El profeta Fíjate Que Si algo anda mal En la comunidad Y tú no intervienes A decirle las cosas Entonces tú Cabe a la responsabilidad De esto Uno dirá Bueno pero Yo no tengo responsabilidad En la comunidad Tú eres parte De la comunidad Ciertamente Hay que hacerlo con humildad Hay que hacerlo con respeto No hay que meterlo en público Hay que empezar a decirle Las cosas individualmente A solas Esto es importante Hay que hablar directamente Decirle Mira con toda humildad Con todo respeto Veo esto ¿Está bien? ¿Estás mal? ¿Qué me explicas de esto? Tu respeto Siempre y cuando Seamos presos Que aceptan Que nos digan También Las cosas Pero ciertamente Hay un detalle aquí Que La verdad No es el primer criterio El primer criterio Es el amor No es la mentira ¿Eh? Distinguimos Si un médico Tiene que decirle A un enfermo Tienes un cáncer Y no podemos curarte Porque estás En el final De tu vida Pero sabe que Dice esto La persona Se suicida Entonces Tiene que decir Que no Tiene que decirlo Avisar a las familias Y dirán Tu situación Es seria Pero no por eso Tiene que decirle La verdad Y ciertas personas Utilizan la verdad Pero no porque aman La verdad Y no porque aman Los demás Porque la utilizan Porque una verdad Puede ser también Algo que hierve Y que mata Entonces El sabio Esto que me vas a decirle Si me ayuda O no me ayuda Entonces Me lo dices por amor Por humillar Porque yo puedo utilizar La verdad Por humillar Por el ir Hasta por imaginar Entonces La verdad No es el primer criterio El primer criterio El amor Pero el nieto Pero no es Así Si la verdad Sé que la persona No la puede asumir Pero tampoco Le voy a dar una mentira Le acerco El paso Que pueda hacer Hacia la verdad Pero no lo encargo No le miento Esto es distinto Esta es la sabiduría Que nace de la atención A la evangelia La experiencia De todo esto Te abre A la segunda paga fundente En el que yo de hoy Es la experiencia De perdón de Dios Es el primer modelo Del amor Lo que amarres en la tierra Queda amarrado en el cielo Lo que construyes En la relación de amor En la tierra Lo construyes para el cielo Y la tercera Invocación Del evangelio de hoy Es esto de la unidad Entonces Tu oración Hecha por los demás Construye una relación Verdadera En la comunidad Y con Dios Es lo que nos enseña Y lo que nos entrega hoy El evangelio Es la lógica Del signo Que nos pide De verdad Caminar En el amor Y conscientes Que necesitamos De ser una comunidad Ninguno Se salva solo Y ninguno Es salvado Por su muerte Tenemos que construir Unos Papa Francisco Tiene una expresión Muy sencilla A respecto a esto Bien que se lo dice A respecto al entorno Y al ambiente Cabe bien Visto que hemos empezado Otra vez Los chaleos En la honadera No puede haber Un hombre sano En un entorno Enferno Enferno No puede haber Una persona sana En un ambiente Enfermicio No puede haber Una persona sana En una comunidad Que es enferma Que no es capaz De construir Del amor Sus relaciones Cuando la comunidad No es capaz De construir Relaciones Del amor Tampoco Las personas Más crecientes Y más Fortalecientes Le damos El Señor De entender Este desafío Y de entender El vivir La humanidad De la mujer 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 De la mujer